Newells volvió a empatar, no pudo con Rafaela, un partido que lo tenía ganado, no por haber jugado bien, más allá de que en el primer tiempo mejoró su imagen, dispuso de algunas acciones realmente muy buenas, acá una corrida de tonso para Maxi Rodríguez, que saca al arquero Di Giorgi al tiro de esquina, bueno después de ese tiro de esquina va a venir la jugada del primer penal que le dan a Newells, que fue penal, mano clara de Godoy, muy bien ubicado el árbitro Espinosa, amarilla, me tapo la cara decía el defensor, pero ni siquiera se tapa la cara, sino que la toca con la mano la pelota, se la saca a Maxi Rodríguez y de Giorgi que le ataja el penal, segundo penal consecutivo. Me comentaban que nuestro amigo Carlitos Durán sobre la estadística de Maxi en los penales es el penal número 13, escuche, el penal número 13 que ejecuta Maxi desde que volvió a Newells, metió 6, erró 7, es terrible. Tonso y el travesaño, cuando toca parece estar adelantado Tonso, el juez de línea dice que no, el remate es bueno, pero la respuesta del arquero es magnífica. Todo de Newells en el primer tiempo, donde mereció ponerse uno a cero arriba. En el segundo tiempo, mejor Rafaela. Muy buenos cierres, tantos de Escobar por derecha como Baez por izquierda. Y muy bien Unzahín acá, con este tiro libre y además con otras intervenciones. Aquí el que cierra es Baez, ante Escobar. Acá el arquero, la única llegada de Newells en el segundo tiempo. Esto habla a las claras de que al equipo le falta mucha generación de fútbol y mucho ataque. Lo que pasa es que esa jugada deriva en el penal. Claro, penal. Yo no sé por qué protestan los jugadores con el árbitro, si hay una falta muy clara. Lo agarra de la camiseta y lo sigue agarrando hasta que ingresa al área. No es afuera, no coincido para nada con los comentaristas de fútbol para todos. Llega el gol de Nacho Escoco. La pelota pasa por abajo de las piernas del arquero. No lo podía creer el técnico de Newells con los nervios propios de volver a ganar. Miren por dónde pasa el balón. Y cuando parecía que estaba todo ya dado como para que Newells consiga... Hoy hablábamos con mi compañera y amiga Martorell, ¿no? Un poquitito de sol entre tantas nubes negras, ¿no? Un poquitito, un rayito de sol. Era un lindo rayito de sol. Llega esta jugada que, primero, es posición adelantada de Graziani. Pero hay que decir que la falta existe. Se lo lleva puesto Víctor López. Es poco inteligente Víctor López. Porque, aparte, no sé si la pelota tenía destino de red. Quedaba incómodo, por lo menos. Era Graziani como para pegarle al balón. Y Ferreira, que le pega muy bien a la pelota. Marca el empate, justo, porque fue un tiempo para cada uno. Lo increíble es que se lo empatan cuando faltaba solamente un minuto. Y es una derrota. No es una derrota, pero son esos empates con sabor a derrota. Porque Newell's ahora acumula cinco partidos sin poder ganar. De los últimos 18 puntos sacó seis, contando la victoria ante Racing. Y el equipo, además, le cuesta convertir goles. Un solo gol en los últimos cinco partidos. Y está en el puesto 16 de la tabla. No se tiene que descuidar. Porque si, por ejemplo, gana Temperley hoy y gana Aldo Sibi hoy, ya lo van a igualar a Newell's en la tabla. Y ya hasta se puede quedar afuera, insisto, de los primeros 18. Y sería una vergüenza, ¿no? No entrar ni siquiera entre los primeros 18 para jugar la liguilla pre-sudamericana. Vamos a escuchar a Nacho Scott. Se quedan con un sabor amargo, ¿no? Por el empate sobre el final. Sí, por supuesto, porque hacían un gol faltando pocos minutos. Empatan al último, la verdad que un sabor amargo y más. En el primer tiempo hicimos un buen primer tiempo. Hicimos un desgaste grande, creamos situaciones. Y no pudimos marcar la diferencia. Después del segundo tiempo fomos muy trabados, muy peleados. Y cuando pudimos ponernos al frente, ellos nos empatan, sí. Así que un sabor amargo, pero bueno. Hay que seguir por este camino, trabajando. Partido a partido, creo que de a poco se va mejorando. Perdieron un poco la tenencia de la pelota, que es una de las marcas registradas de Newell's en el segundo tiempo. Sí, sí. En el segundo tiempo ellos pusieron dos líneas de cuatro. Nos sacaron un poco la pelota y hicieron un partido más trabado, más peleado. Nos costó un poco tener la pelota. Igual en el primer tiempo habíamos hecho un gran desgaste. Pero bueno, creo que en líneas generales tuvimos un partido aceptable. Obviamente hay que seguir mejorando y que seguir trabajando. Y tratar obviamente de encontrar el triunfo, que es lo que nos va a dar tranquilidad. Recordar que Newell's juega con Colón de Santa Fe. Colón hace nueve partidos que no gana y está muy cerca de la zona roja del descenso. Recordamos que se van dos al descenso en este campeonato. Y atención, que el día para que se juegue el partido y el horario está programado para este sábado a las 20 y 30, sábado 29 si no me equivoco. A las 20 y 30. Pero atención, que se podría modificar. Si se juega el sábado podría reprogramarse para las 3 de la tarde. Teniendo en cuenta, ¿por qué? Porque está el callejero, el Super TC 2000, el domingo, la capital de la provincia. Y la seguridad de la provincia quiere que los partidos de los equipos, ya teniendo en cuenta que son los cruces entre Unión y Central, Colón y Newell's, no se jueguen el día domingo. Así que Newell's podría jugar el sábado a las 20 y 30, el sábado a las 3 de la tarde. O, atención, existe una posibilidad para que se juegue el viernes también. Esto lo va a confirmar mañana ya la Asociación del Fútbol Argentino. Y recordamos que hoy volvió a los entrenamientos Newell's. Se entrena diferenciado todavía Tevez, también Ponce. Casco hoy no estuvo en la práctica porque tuvo que realizar unos trámites porque tiene que ir a los Estados Unidos. El trámite de la visa porque tiene que viajar con la selección. Así que es prematuro todavía decir quién puede entrar o si habrá cambios.